Eh, continuamos con la parte, bueno, hacerlo en tres partes, si no, no tendría sentido ¡Oh, ma! ¡Oh, ma! ¡Ah, muere, muere, muere! ¡Oh, big mami ahí, dándole caño, como siempre! Busca un paracaídas Joder Busca un paracaídas, vamos a buscar Ahí va, ahí va, ahí va Hay que ponerla sexy, ¿no? Supongo ¡Ay, que la palmo! ¡Oh, smackdown! Muere, zorra, muere Corre Venga, vamos ¡Ay, Dios mío, que caigo! Hombre, hay que saltar, ¿no? Borrazo He muerto Oh, Dios mío ¡Hostias! ¡Qué pasada! Toma, 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 toma ¿Qué cojones? What the fuck? Joder, qué pasada Que voy a ver lo que es St. Rose, ¿eh? Madre mía Uh, aduale Mover, voltear ¡Wow! ¡Ay, qué malos ojos! ¡Eh! ¡No me dais! Bueno, sí que me dais, sí No me dais Yo qué alejante Ay, 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 eso duele, ahí va, ahí va, hay que caer, pero tía, no tienes paracaídas. Que llego, que llego, que llego, que llego, ahí está, ahí está, wow, Big Mommy ahí salvando, vidas. Dios mío, un avión, ¿no? No. Date prisa, date prisa que viene el avión. Vale. ¡Wiii! ¡Wua! 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 Hay Big Mommy ahí. Joder, que pro, ¿no? Joder, otra vez. Turo, turo, turo. Ay, ahora que va a terminar el tapete. Es muy demasiado. Cuidado. Ya lo voy a formar. ¡Cabrones! Ahí está. Joder. Vamos para allá. Ahí va, otra vez. Toma, toma. Toma, toma por culo. ¿Dónde estás? Para ti. Tom, tom, tom. Joder. Pinta más, ¿no? Es tan difícil. Wow. 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 Mira que caemos hacia abajo, eh. Es espectacular esto, eh. Ay, ahí llego. Bien, bien. Otra vez. Eres una cabrona. Por favor, encima me insulta. Joder. Habrá que vestirla, supongo. Bueno, los gangsters de mierda. Oh, Dios mío. Aparta, hombre. Síbic, mami. Ahora tardó un poquito. Combre libre en caída. Respeto. Ahí, ahí, ahí. Subiendo el respeto, sí señor. Colea, puedes encontrar a Xiaomi en el menú teléfono de tu móvil. Ayudará a los sense en combate. Qué guay, ¿no? Muy pasada, ¿no? Ahora tengo nemos la gala ligada. Y bueno, no creo que vaya a subir mucho más, ¿no? Bueno, tendré que vestir a la chiqui. A la big mami. Eh, si queréis ir a la big mami nación desnuda, avisar, eh. Oh, oh. ¿Qué hay que hacer ahora? Vamos, big mami, venga. Vamos, 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 vamos. Buah. Vamos a liar la parada, ¿no? A ver. Robar vehículo. Vamos a hacerlo despacito. Nadie se dé cuenta, ¿no? El acceder. Vale, he disparado a derrapar. Dios mío. Hostia, hostia. Ah. Ah. Sí, dándome a todo el mundo por delante. Hostia, ¿puedo disparar y todo? Volte. Ah, pero...